Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. El 22 de septiembre, hoy celebramos a los santos Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor San Lucas poco a poco va mostrándonos en su Evangelio el camino que debe serguir todo discípulo. Después de decir que Jesús ha enviado a los doce a predicar el reino, nos describe las expectativas que va suscitando el mismo Jesús. Herodes se ha enterado de sus actividades y tenía curiosidad por ver a Jesús. La pregunta fundamental que se hace es, ¿Quién será este del que oigo semejantes cosas? ¿Ya había mandado decapitar a Juan el Bautista porque estorbaba su manera de vivir? ¿Y ahora surge un nuevo profeta que no logra clasificar? ¿Es temor a que mine con su predicación, su fama y su poder? ¿Es deseo de escuchar lo que afirman está predicando y que despierta el fervor de las multitudes? Entonces, no logra colocarlo ni entre los profetas, ni como un bautista resucitado, pero le causa curiosidad. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta fundamental que todos nos debemos hacer, no como mera curiosidad, sino como un verdadero interés por descubrir sus palabras, sus acciones, su misión en medio de nosotros. El principio de toda conversión es el encuentro con Jesús. No debemos tener miedo a que nos reste fama, libertad o poder. Sus palabras nos traerán la verdadera libertad, nos ayudarán a encontrar el verdadero tesoro y nos darán la salvación. Pero necesitamos acercarnos a Jesús personalmente, sentir su contacto, descubrir su manera de ser y de actuar. No podemos quedarnos solo en lo que dicen los demás. Necesitamos entrar a experimentar vivamente su presencia en medio de nosotros. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Cómo lo has conocido y cuáles son las palabras que más te impactan? ¿En qué forma ha influido en tu vida? Frente a Jesús, no se puede pasar indiferente. Tiene que optarse por seguirlo o por dejar a un lado la verdadera vida y seguir hundidos en la oscuridad. La pregunta que se hace Herodes, nos la debemos hacer cada uno de nosotros, no como mera curiosidad, sino con el deseo de conocerlo para poder seguirlo, para poder servirlo. Que este día tengas la oportunidad de conocer, de encontrarte, de sentir el amor de Jesús. Que puedas responder a esa palabra que te busca, que se ha hecho hombre por ti. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.